En otro campo del deporte, bolicheros bogotanos se preparan para el campeonato nacional. Después del gran balance obtenido en el campeonato bogotano categoría sub-16 y 18, donde los mejores bolicheros fueron David Felipe Gómez, Laura Daniela Pastrana, María Alejandra Maya y Diego Lezama, la delegación bogotana de bolos, última detalles para el próximo campeonato. Es la competencia máxima que tenemos, es lo más importante para nosotros desde el punto de vista de Bogotá, es que nos demuestra quién tiene la hegemonía o no en estas categorías juveniles. Jugar bien, hacer lo mejor que puedo y traer medallas para Bogotá. El reto de estos jóvenes es lograr el mayor número de medallas para la capital y ratificar el poderío que los consolida como potencia en este deporte en Colombia. Nosotros gracias a Dios somos la potencia del bolo nacional, nuestra selección Bogotá, pero no podemos en ningún momento demeritar el trabajo que están haciendo las otras ligas. Se han preparado muy bien y cada vez es un poco más reñido este tipo de torneos. Además de los buenos resultados en las categorías menores, juvenil y mayores, la Liga de Bolos de Bogotá abre sus puertas para el programa de formación deportiva de cara al segundo ciclo del año del 18 de julio al 22 de noviembre en las instalaciones del Salitre. Tenemos el programa auspiciado por el IDRD, quien nos da la posibilidad de entrenar y que no les cuesta nada a los deportistas. Entonces eso ayuda muchísimo para que cada vez sean más fuertes. Los bolicheros bogotanos que hacen parte de la selección Colombia continúan también en fogueos internacionales. En México lograron el subcampeonato en el reciente centroamericano y del Caribe.